Buenas tardes, bienvenidos a su canal nuevamente Hoy voy a hacer unas tortillas de huitlacoche para todos los ingredientes Ok, entonces este, estaba haciendo un video con salsa de huitlacoche y me quedo un poquito una media taza este es el huitlacoche son estos granitos de el maíz o, ya tengo un video donde les explico que es el huitlacoche en una plaga que le da al maíz pero se considera como un alimento gourmet entonces es un honguito que le sale al maíz entonces en el maíz viene el hongo ya lo cortas y haces lo que quieras con el entonces de este vamos a necesitar aproximadamente una media taza o lo que te haya sobrado, el juguito es lo que ando buscando el jugo y voy a hacer la harina blanca de maíz puedes usar la harina regular la amarilla en esta ocasión voy a hacer la harina blanca son dos tazas una media taza de huitlacoche dos tazas de agua tibia ya la tengo calentando y ahorita para darte el siguiente paso ok entonces aquí en nuestra harina lo que voy a hacer es agregarle el huitlacoche y aquí le vas a poner la cantidad que tu quieras y ya lo vamos a empezar a amasar y yo aquí también tengo mi agua tibia tibia, no caliente que no hierba, nada más tibia y lo que voy a hacer es quebrar mi huitlacoche en la masa así y ahorita tengo que explicarles al video de de inglés también que es lo que estoy haciendo para que sepan lo que estoy haciendo también entonces ahorita regresamos y terminamos nuestra masa ya cuando lo tienes todo tu tu huitlacoche delatado aquí le vas a ir agregando el agua poco a poquito para agarrar la consistencia deseada de la masa y lo ya la vamos a dejar que se repose tantito para hacer nuestros textales y este vamos a necesitar un comal caliente un skillet y este esta va a ser nuestra masa para las tortillas de huitlacoche ya que quede así que se despegue del del bol o de donde lo estés haciendo si y que no quede muy muy seca ni muy dura que quede suavecita y lo haces tus textales del tamaño que tú quieras y vamos a usar la tortillera mexicana ahorita me lavo los manos y ahorita regresamos entonces ya que tienes tu masa la puedes tapar para que no se se te seque y ya vas a empezar a hacer tus textales del tamaño que tú quieras son las bolitas estas de masa y luego ya puedes usar la tortillera de madera o la de metal de fierro ya tienes aquí una bolsa cortada al tamaño entonces lo que haces es poner tu tu testal tu bolita de masa lo ya la cubres y haces la presión y aquí le das este el peso que necesites o sea más grande más delgadita para que no queden muy gruesotas y si no pues torteadas a mano algeaditas dijo mi mamá algeaditas pero pues ya sería cuestión de de cada quien como las quieras hacer y si no tienes una tortillera en su caso también puedes usar un rodillo un palote y pones aquí este como si fueran tortillas de de harina de estas paloteadas igual pues aquí ya sería cuestión de de improvisar si no tienes la tortillera y ya con el palote pues quedan mucho más delgaditas si y aquí las pones en tu en tu comal con un skillet en su caso ya le das este sus tres minutos de cada lado y lo ya ahí tienes tus tortillas de huitlacorche nada más que se espongen y ya están listas entonces así es como nos quedan ya nuestras tortillas de huitlacoche y aquí tú las sirves como tú quieras con lo que quieras acompañarlas y en esta ocasión voy a usar mis tortillas de huitlacoche con unas mollejas que hice envueltas en tocino y unas envueltas unas mollejas doraditas ahí en el sartén con una salsa de huitlacoche jalapeño y unas papitas doradas y este tú ya las puedes acompañar como tú gusten espero les guste en la mano gracias por todo no se los olvides de suscribirse al canal y provecho saludos y